A plus se ha confesado ante el mercado esta mañana y lo importante ya no es tanto los resultados en sí sino la reacción del precio a las noticias es decir vamos a ver si es capaz de cerrar sobre todo en velas semanales el importante hueco bajista semanal que estaría atacando en este momento en el nivel de los 9 con 21 euros sólo cerrando por encima un viernes podemos decir que este hueco sea anulado o sea cerrado si lo hace tendremos una importante señal de fortaleza antes sala de lo que puede ser un nuevo movimiento en busca de los máximos de 2020 por abajo por lado de los soportes tenemos uno en la zona de los 8 euros o lo que es lo mismo en la medida en que no se perforen los 8 euros no tendremos ninguna señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios y y